El Padre Jonathan Romanowski Padre Romo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bien padre, como siempre Bien padre, así mismo es que bien He encontrado estar con ustedes y para poder predicar hacia los confines de la tierra, ¿no? Gracias a tu programa Amén, amén, bendito sea Dios Hoy vamos a estar hablando de la Inmaculada Concepción Este programa, si Dios quiere, bueno, va a salir mañana Hoy estamos grabándolo el día de la Vigilia de la Inmaculada Concepción O la noche, no el día, la noche De la Vigilia de la Inmaculada Concepción Estamos hablando un poco de este hermoso dogma, misterio Regalo que Dios nos hizo a través de María, nuestra madre Y pues hoy el Padre nos va a dar luz de ese tema Vamos a hablar muchísimas cosas También vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona aquí a Estados Unidos Ya que ella es la patrona, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de aquí, de esta nación Y pues antes de comenzar, Padre, como siempre hacemos, le voy a pedir que hagamos una oración Para encomendar el programa al Señor y que sea Él quien ilumine lo que vayamos a compartir con la audiencia Con mucho gusto Bueno, Padre, y para comenzar, primero que nada Para los que no conocen al Padre Romanosky los invito a que vean Tenemos varios programas ya Vamos a estar creando un playlist Porque ya tengo suficientes programas con usted, Padre Voy a crear lo que le llaman un playlist en inglés Podríamos decir una lista, un listado De todos los programas que hemos hecho con el Padre Hemos hablado de la Misa Tridentina Hablamos de María Corredentora De la mente no me acuerdo qué otros temas hemos hablado Pero hemos hablado ya varios temas Y vamos a hacer eso para que los puedan conocer El Padre Romanosky está aquí localizado en Florida Se encuentra en Naples Vamos a dejar toda la información en la descripción Porque a veces las personas nos preguntan para los que quieran apoyarlo Para los que quieran visitar Él pertenece a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro Son básicamente una orden sacerdotal que se dedica a promover La tradición de la Iglesia Católica Como decimos aquí, las bellezas de la Iglesia Católica Y pues no sé si quiere añadir algo más, Padre Para darle una breve introducción de quién es usted Sí, bueno, pues he crecido en los Estados Unidos Pero al ordenarme en el 2008 Por el señor Cardinal Don Darío Castellón Hoyos En paz descanse, colombiano En aquel tiempo era el encargado de la congregación del clero Y también de la congregación de Ecclesia En cargada con el asunto, digamos, de promover la misa tridentina La misa tradicional, digamos, en latín A través del mundo Y después de mi ordenación en el 2008 Fui asignado a México, a la ciudad de Guadalajara Ahí pasé los primeros nueve años de mi sacerdocio De modo que soy tapetillo de corazón Y con un corazón mexicano, digamos, sacerdotal Ahí aprendí mucho de ellos y de lo que es la cultura hispana católica Eso fue un gran regalo para mí Y como es la misión de nuestra comunidad Es simplemente transmitir lo que hemos recibido ¿Verdad? Entonces no es propiedad de nadie Ni de nuestra comunidad Siempre que me den un cumplido por mis sermones Si dicen que fue un sermón muy bueno Les digo que es una fe católica muy buena Si solo repetimos lo que es la fe Ahí está, digamos, la receta para una buena homilía Para una buena plática, una buena exposición Simplemente seguir la tradición, ¿no? A veces cito nomás al cadecismo de Trento, ¿no? Que fue el cadecismo romano famoso Que formó a nuestros antepasados por más de 400 años Y a veces me dicen que, ah, pues fue la mejor homilía Pues todo tomado simplemente del cadecismo romano Entonces así es simplemente repetir la fe Y que será el tema de la plática esta noche Sobre la Inmaculada Concepción Que aunque fue un dogma definido en el siglo XIX Siempre fue una creencia católica desde el inicio Ya que los dogmas no son inventados de la nada Sino una manera más precisa De definir lo que siempre hemos creído y mantenido Entonces vamos a hablar de este tema esta noche Pero es parte de nuestra misión Para ser un sacerdote fiel Para ser un católico fiel Es simplemente no inventar nada Simplemente repetir y transmitir lo que hemos recibido Así mismo es padre Y estoy diciendo inventar Para comenzar Muchas personas que no son católicos Hasta católicos a veces dicen Esto es otro invento más Porque tienen a María casi como una diosa ¿Qué es la Inmaculada Concepción? ¿Qué significa realmente estar en la Biblia? ¿O es invento de los católicos? Sí, es claro que es de la Biblia Como la Iglesia es el intérprete infalible de la Biblia Como el Señor rogó por Simón Pedro Para que no desfalleciera su fe Entonces nos le dio el espíritu de verdad Para guiarle en toda la verdad Ya que el Señor prometió El que a vosotros oye A mí oye ¿Verdad? Entonces ¿Qué tal si comencemos por leer la definición dogmática? Para que no haya confusión De qué significa este dogma Fue el Papa Pio IX Que definió Y les recomiendo a todos Que lean toda la encíclica Inafábilis Deus Así De Pio IX Sobre la Inmaculada Concepción Porque además de definir el dogma De todas las pruebas De las escrituras Y también de los padres más ancianos Más antiguos de la iglesia Como ha sido una sentencia Digamos unánime A través de los siglos Aunque hubo a veces debates De cómo precisar El sentido exacto de este dogma Pero cabe mencionar Que el Santo Padre definió Diciendo Declaramos, afirmamos y definimos Que ha sido revelada por Dios Y de consiguiente Que debe ser creída firme Y constantemente Por todos los fieles La doctrina que sostiene Que la Santísima Virgen María Fue preservada inmune De toda mancha de culpa original En el primer instante De su concepción Por singular gracia Y privilegio de Dios Omnipotente En atención A los méritos de Jesucristo Salvador del género humano Por lo cual Si algunos presumieran Sentir en su corazón Contra los que nos hemos definido Que Dios no lo permita Etcétera, etcétera Que sean excomulgados Entonces ahí tenemos la definición Pero ya ven que Que dice Que la Virgen María fue Redemida Por nuestro Señor De la manera más excelente Y perfecta Como conviene A un hijo divino Y omnipotente Conservar a su mamá De redimirla De la forma más perfecta Para que nunca En ningún momento Contrajera La mancha Del pecado original Que le correspondía Por ser una hija De Adán y Eva ¿Verdad? Entonces eso es importante Porque Lo que estaba en duda A veces En cómo definir O expresar Este dogma Esta creencia Es como decir Que María era Inmaculada Que es una creencia Que vemos en la Biblia Que menciona A María Llena de gracia ¿Quién más está Lleno de gracia En las Sagradas Escrituras? Lo escuchamos en el prólogo De San Juan Que leemos al final De cada misa En esta forma tradicional Que Jesucristo Que fue visto Lleno de gracia Y de verdad Entonces vemos Hay una analogía Que Jesucristo Está lleno de gracia Y de verdad Y María Santísima También Lleva este título Y es importante notar Que el arcángel Gabriel No la llama María Sino simplemente Llena de gracia Entonces como decimos Ave María Gracia plena Sino Ave Gracia plena Dios te salve Llena de gracia Como si expresara Su esencia ¿De qué manera? En comparación con Jesús Jesús es lleno de gracia Como el autor De la gracia ¿Verdad? Siendo una persona divina De Él Proviene Todas las gracias Que recibimos Que ha ganado Para nosotros Y también Para su Santa Madre Entonces María Santísima Es llena de gracia Como la luna Es fuente de luz Así por reflejo Entonces refleja Como una luna plena Pues la La luz Digamos Del sol Que es nuestro Señor Entonces ella es llena de gracia Por participación Pero también Como nuestra madre La madre de gracia Entonces Él recibe Una plenitud de gracia Para poder transmitir La gracia A nosotros Y pues vamos a ver Muchos argumentos En la encíclica Pero como ya saben Es Tenemos paralelos Muy claros En el Evangelio ¿Verdad? Primeramente Vemos a María Santísima Como El arco De la Alianza Eso es muy claro El paralelo En En San Lucas Donde habla De María Santísima En su visitación A Santa Isabel Que va corriendo Por las montañas Por las montañas Y como El arco De la Alianza También fue trasladada A través de las montañas Hacia Jerusalén Y quedó Y quedó Por tres meses ¿Verdad? En la casa De uno Del Antiguo Testamento Llenando su casa De bendiciones David Al Encontrarse Con el arco Salta de júbilo ¿Verdad? Gozoso Exclamando ¿Quién soy yo Que el arco Del mi Señor Venga a mí? Lo mismo dice Entonces Santa Isabel Que dice ¿Quién soy yo? Que la madre De mi Señor Del Señor La madre de Dios Venga a mí Quien salta de júbilo Danzando Digamos En su En su seno Sino San Juan Bautista Ya lleno del Espíritu Santo Entonces Es un paralelo Muy Muy claro Muy obvio En San Lucas Y también En San Juan En el Apocalipsis Donde Ve al Arca de la Alianza En el Apocalipsis Capítulo 12 Que luego Describe Como una mujer Vestida del sol ¿No? Como María Santísima Dando a luz A un hijo A quien Satanás La serpiente Antiguo Pues Quiere devorar ¿No? Pero se salva En los brazos De María Santísima Que es Madre de la Iglesia Que representa También a la Iglesia Pero ahí Vemos que Ella misma Según los primeros Cristianos Según los Evangelistas Es el Arca de la Alianza Entonces ¿Cómo era El Arca de la Alianza En el Antiguo Testamento? Pues obviamente Era Hecha De una manera Pura Sin corrupción Para ser El Tabernáculo La morada La morada Para el Señor La morada Más digna Entonces María Santísima ¿Quién es? La madre de mi Señor Como exclama Isabel En el Evangelio Entonces Ella es Para que fuera Digna Habitación Del Señor También fue Conservada Sin mancha Original Pero Repito Que fue Una Preservación De la mancha Del pecado Original Que le correspondía O sea No fue Por méritos Suyos Sino Como dice El dogma En Atención Como lo dijo En atención A los A los méritos De Jesucristo Salvador Del género Humano Eso fue El pequeño Debate En la Historia De la De la Devenición Dogmática De cómo Detenir Que María Fue Concebida Sin pecado Original Si Jesucristo Es el salvador De todos los Hombres De todo el Género Humano Entonces Fue También Si Redimió Y salvó A María Santísima Ella Misma Lo exclama Lo Proclama En su Magnificat Y mi alma Mi espíritu Se recosija Que se En Dios Mi salvador Ella sabe Que fue Redimida Pero digo De la forma Más Maravillosa Santa Teresita Para Darles Algo De la De lo que Debemos Meditar Como La lección Digamos Moral Santa Teresita Cuando entró En el Convento En el Monasterio De las Carmelitas Su Confesor Le había Dicho Que según Su opinión Según Su juicio Ella Nunca había Cometido Un pecado Mortal En su Vida Conservó Su Inocencia Bautismal Pero Ella leía En el Evangelio Que De la Adúltera Que Le son Perdonados Muchos Pecados Ama Mucho Porque Ama Mucho A quien Sean Perdonados Muchos Pecados Ama Mucho Entonces Ella Se preguntó ¿Cómo Es Posible Que A poco Soy Menos Perdonada No quiero Estar Del segundo Lugar En amar A Dios ¿A poco Recibí Menos De Dios Acaso Y Entendió Que no Por no haber Cometido Un pecado Mortal Fue por Una gracia Preveniente Que siempre Le conservaba De tal Caída Nefanda Entonces Como decía Por sus Analogías Tan Prácticas Decía Es como si hubieras Salido De la casa Y Bueno Si mi papá Hubiera salido Antes En la mañana Viendo Las Piedras En el pasto Donde Seguramente Su hija Se hubiera Tropezado Entonces Él Ya Las quitó De antemano Entonces La única Razón Por la cual No había Caído O tropezado Con la piedra Es porque Su padre Amantísimo Había quitado Las piedras De antemano Así es Con María Santísima También Que ella Entonces vivió Siempre en la Suma Humildad Y agradecimiento A Dios Por haber sido Preservada Del pecado Que hubiera Contraído Como hija De Adán Y Eva Y eso es el sentido Bíblico También Porque Quien es María Santísima Según la Biblia Es la nueva Eva Entonces Quien Causó La caída De la raza Humana Entonces Diremos Que Adán Es la Cabeza Pero Fue Eva Que le proporcionó Digamos El fruto Prohibido Fue Eva Una mujer Sin pecado Llena de Gracia Que estaba Hablando Con un ángel De forma De un ángel Caído En este caso Y que ella Consentió A la soberbia Y a la Desobediencia Entonces Los primeros Padres de la Iglesia Los primeros Cristianos Muy antes De Constantino Antes de que Fuera Una religión Oficial Del imperio Romano De una Iglesia Perseguida De Esa Esa es Una cita De San Ireneo Que Era como Un Nieto Digamos Espiritual De San Juan De los apóstoles Y él dice Que Como Eva Fue la Causa De nuestra Caída Por su Desobediencia Así María Como nueva Eva Fue la Causa De nuestra Salvación Por su Obediencia Pues ahora Bien Adán Era la Cabeza Entonces Él tiene La culpa Principal También Jesucristo Es el Nuevo Adán Eso es lo que Leemos en la Carta de San Pablo Los romanos Que es el Nuevo Adán Entonces ¿Quién es la Nueva Eva? Él no se No Lleva a cabo Su encarnación Sin El consentimiento Libre De una Mujer También Inmaculada También Hablando con Un ángel Para Asumir Nuestra Carne Humana Y Hacerse Hombre Entonces Ella es Causa De nuestra Redención Como Eva Fue De nuestra Perdición ¿Verdad? Entonces Y Claro Como Persona Humana Porque Ya hablamos De ese Tema De María Como Corredentora ¿Verdad? Es un Sentido Totalmente Subordinado A Cristo Como Es también La Gracia De ser Inmaculada No Por méritos Suyos Sino Por los Méritos Del Señor Recibidos De la Forma Más Excelente Y Eso Fue El Argumento También De un Franciscano Juan Dunt Escoto Él Tenía Tenía Una Frase En Tres Palabras En Latín Bueno Cuatro Potuit Dequuit Ergo Fecit Que Quiere Decir Que Dios Podía Así Mantener A su Mamá A su Madre Libre De Pecado Original Convenía Por ser La El Arca De la Alianza Claro que Dios Quería pues Una Arca Habitación Una Morada Digna Inmaculada Para su Hijo De la Cual Él Toma Su Naturale Humana Luego Lo Hizo Potuit Dequuit Ergo Fecit Entonces Podía Convenía Luego Lo Hizo ¿Verdad? Porque Dios Es la Sabería Infinita Hace Todo De la Manera Más Conveniente Más Sabia Y Es Omnipotente Entonces ¿Cuál Hijo Omnipotente No Hubiera Criado A su Mamá Inmaculada ¿Verdad? Todos Los Hijos Hispanos Lo Saben Así Muy Padre Usted Estaba Diciendo Ahorita De Pablo Que dice Que Jesús Es el Nuevo Adán Y Este Como te Digo Esa Mismo Modelo Que Pablo Utiliza Para Enseñarle A Los Primeros Cristianos La Iglesia Católica Siempre Lo Sigue Utilizando Por Eso Llegamos A La Conclusión La Iglesia Llega A La Nueva Eva Es María Algo Bonito Que Yo Había Escuchado De Un Sacerdote También Una vez Que Usted Estaba Mencionando Ahora De Eva Y María Es El Hecho De Que Jesús Es Es Todo Es Carne De Su Carne Hueso De Sus Huesos Al Igual Que Adán Y Eva También Tenían Esa relación Entonces Adán Se Regocijó Cuando Vio A Eva Porque Era Hueso De Sus Huesos De La Carne De Mi carne Y Asimismo Dios Se Regocija En María Y Se Hace El Hombre De Esa Carne Y Esos Huesos Porque Es Perfecta Es Perfecta Bien Dicho Y Además Que Dice El Evangelio En El Saludo De Santa Isabel Y Bendito El Fruto De Tu Vientre O sea Jesús Dios Encarnado Es El Fruto De La Vientre De María Santísima Que Bien Vamos A Tener Un Vientre Un Arbol Manchado Feo Por El Pecado Regional Para Dar El Fruto De Justicia Infinita No Claro Que No Y Además Continuando Con El Tema De Adán Y Eva Es Un Argumento Que Hace El Papa Según La Sentencia También De Los Páveres De La Iglesia Que Que Fue La Promesa Sino De Que Una Mujer Iba A A A Plastar La Cabeza De Satanás Con Su Semilla Con Su Cimiento Entonces Una Mujer Sin Mencionar A Un Hombre Que Tiene Semilla ¿Verdad? El Semen Como Dice En Latín Entonces De Donde Viene Su Semilla Sino Del Espíritu Santo Pero Que Que Dice Dios Que He Puesto Una Enemistad Entre Ti La Serpiente Y A La Mujer Una Enemistad Entonces La Promesa Es Que Una Mujer Va A Venir A A Plastar La Cabeza De Satanás O Sea A Vencer A Satanás Quien Tiene El Dominio Sobre La Raza Humana Por El Pecado Original Una Mujer Lo Va A Hacer Que Está En Enemistad Total Con Satanás Ahora Bien Si Tal Mujer Tuviera El Pecado Original Si Estuviera Contagiada Con Entonces No Habría Una Enemistad Total Y Perfecta Entre La Mujer Y La Serpiente Entonces María Santísima Fue Conservada Aunque Si Le Correspondía Contra El Pecado Original Pero Fue Preservada En Atención De Los Méritos De Jesucristo De La Cruz Quien Es Salvador De Todos Los Hombres Mantuvo A María Santísima Inmune De Todo Pecado Para Que Hubiera Es Enemistad Perfecta Como Fue Profetizada En El En El Proto Evangelio De Génesis 3 Capítulo 3 Versículo 15 Entonces Es Otro Punto Y Que Vemos En Apocalipsis Ahí Vemos La Gran Batalla Entre El Dragón La Serviente Infernal Del Génesis Ahora Como Un Dragón Luchando Contra La Mujer Y Su Prole Hay una Enemistad Total Él No Puede Nada Contra Ella Quien Sube A lo Alto Con Alas Digamos Y Protege Y A Su Hijo Místico Que Es La Iglesia Pero Una Enemistad Una Contrariedad Total Porque Ella Es Inmune Del Pecado Por Al Cuál El Demonio Tiene Dominio Sobre Nosotros Si Me Me Gusto Algo Que Dijo Ahorita Padre Cuando Estaba Hablando Del Ángel Usted Dice Que El Ángel La Llamó Porque A veces Las Personas Se Confunden Y Piensan Cuando El Ángel Dice Llena De Gracia La Gracia Plena Es El Nombre No Es Un Adjetivo No La Estás Describiendo Tú Que Estás Llena De Gracia No Llena De Gracia Es Es Su Es Es Llena De Gracia Está Llena Y Llena De Gracia Porque El Término En Griego Kakarito Kakarito Mene Es Ya En El Pretérito Es Como Pasivo Perfecto Entonces Que Ya No Simplemente Ahora En Este Momento Por Recibir Este Estudo Sino Lo Fue Exactamente Que Bien Lo Fue Lo Es Y Lo Será Siempre Así Es 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 Que Bien Padre Y Algo Que Usted Me Ló También Del Arca Que Es Importante Que A veces Las Personas Vean Cuando Ven Apocalipsis Ese Episodio A veces Por La Forma Que Como Leemos La Biblia Como Está Por Capítulo El Capítulo 12 Es El Que Empieza Hablando De Que Hay Una Mujer En El Cielo Y A Todos Los Católicos Nos Es Fascina Esa Lectura Y Usualmente La Leemos En El Santo Rosario Cuando Estamos Haciendo Los Misterios Gloriosos Pero El Hecho Es Que El Último Versículo Del Capítulo Anterior Capítulo 11 19 Es El Que Menciona Que Juan Ve El Arca Y Acuérdense Que Cuando Juan Escribió No Le Puso Capítulo Se Añadió Después Es Bien Importante Leerlo Corrido Porque Le pusieron Los Versículos Y Pues Él Vio Esto Así Vio El Arca Que Estaba Desaparecida Para Un Judio Cualquier Judio Que Leyera Eso Era Como Que El Arca Desde Hace Siglos Por El Claro Y Luego Ve a Esta Mujer Pues La Señal Es Clara El Mensaje Es Claro En El Texto Que Esta Mujer Es El Nuevo Arca Que Tiene El Pan Que Da Vida Verdad Al Igual Que Tenía La Arca Antigua Tenía Hermana Tenía La Ley Tenía El Bástulo De Arón Asimismo Este Nuevo Arca Contiene Eso Y Más Y Pues Esa Parte Es Importante Verla Porque Algo Que A mí Me Encanta A nosotros Los Católicos Padre Es Que Al Igual Que Israel Siempre Iba Con El Arca De Frente Cuando Iban A La Batalla Nosotros Vamos Con María Santísima Siempre De Frente A La Batalla Siempre Y El Arca También Cubierta Con La Nube Con La Gloria de Dios Y Que Dice El Ángel A María Santísima Cubrir También Para Que Conciba Del Hijo De Dios Hay Tantos Paralelos Es Tan Claro Y Tan Obvio Lo Que Dice San Lucas En La Anunciación Y La Visitación Con El Arca De La Alianza En Antigo Testamento Tantos Paralelos Así es Padre Yo creo que Cubrimos Casi Todo Ahí Lo Que Si Yo Quería Hablar Un Poquito Ya Que Nosotros Estamos Aquí En Estados Unidos Bueno Y usted Sabe Todo Como Al revés Todo Está Aquí Bien Bien Loco Pero Ahorita Están Pasando Muchas Cosas A nivel Político A nivel De Iglesia A nivel De Todo Financiero Económico No Solo En Estados Unidos En El Mundo Entero Que Usted Cree Que Tal Vemos Aprender Nosotros De La Inmaculada Concesión Porque De Por Si Yo No Creo En Coincidencia Ella Es La Patrona De Estados Unidos Y Ahorita Estamos Viviendo Estos Tiempo Estamos A punto De Llegar A Navidad Que Podemos Aprender O Que Podemos Tal Vez Mirar Para Comparado Con Esto Que Está Sucediendo Acá Primeramente Debemos Agradecer A la Madre Patria Que Fundó A las Américas Y Eran Los Primeros De Llegar A Los Estados Unidos También A Los Estados Unidos Encontrar En Enero En San Agustín En La Florida Para La Marcha De Vida Y Vamos A Visitar Los Lugares Donde Los Primeros Misioneros Los Primeros Mártires De Los Estados Unidos Desde Los Tiempos De La Evangelización De Los Españoles A Nuestra Tierra Pero También En La Florida Y Por La Costa También Más Al Norte Hubo Mártires Católicos Hispanos Y También Indígenas También Entonces Ya Conversos A La Fe Católica Que Fueron Martirizados Por Defender La Fe En Contra Los Errores De Los Paganos De Otros Indios Que Les Martirizaron Entonces Se Lo Digo Porque Me Impresionó Mucho Ya Confesé Que No Soy Hispano No Quiero Escandalizar De Nuevo Pero Yo No Se Nota No Se Nota Me Habido Roma Pues Como Pero Al llegar Y Preguntarme Como Escucho Confesiones Como Comenzamos Siempre Comenzamos Ave Maria Purisima Y El Penitente Responde Sin Pecado Concebida Entonces Es Una Profesión De Nuestra Fe Que Nos Trajeron Los Españoles Antes De La Definición Dogmática Porque La Nueva España Fue Fundada Y Misionada Ya En El Siglo 15 Empezando Con El Caribe Y También Y Luego A México Colombia Etc Pero Plantando Digamos Fe En La Inmaculada Concepción De María Fueron Los Franciscanos Que Defendieron Siempre Este Dogma De La Fe También Los Jesuitas Y Y Que Nos Dieron La Fe En Nuevo Mundo Nos Dieron La Fe Incluyendo Digamos La Creencia En La Inmaculada Concepción De María Porque Dicen En Nicaragua Que Nos Da Tanta Alegría La Concepción Inmaculada De María ¿Verdad? Entonces Hay tantos Gritos Es Patrona También Bueno Es Patrona De España Junto Con Santiago Apóstol También De Muchos Lugares En Las Américas De Brasil De Nicaragua Y Pues Muchos Más Pero Incluyendo Los Estados Unidos Pero Queremos La Gracia A España Por Siempre Haber Defendido Este Dogma De Nuestra Fe Antes De Su Definición Dogmática ¿Verdad? Entonces Y Como Habíamos Hablado En El Tema De La Santa Misa La Ley De Oración La Lex Orandi Establece La Lex Credendi Osea La Ley De Creer Entonces Como Hispanos Ya Creemos En Esta Todos Sabemos Esta Definición Dogmática Porque En Cada Homilía Cada Confesión Lo Profesamos ¿Verdad? Sin Pecado Concebida Bien Entonces Es tan Importante Que Guardemos Estas Costumbres Que Mantienen Nuestra Fe ¿Verdad? Igual En México Al Rezar Las Tres Ave Marías Rezamos Dios Ave María Santísima Hija De Dios Padre Virgen Purísima Antes Del Parto Y Luego Segundo Ave María Durante El Parto Y Luego Después Del Parto Virgen Siempre Antes Y Después Durante Y Después Del Parto La 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 mayoría De Católicos No Saben Nada De Ese Dogma De La Virginidad Perpetua De María De Su Virginidad Total Íntegra Física Incluso Pero Como Hispanos O como Al menos En México Tenemos Siempre Rezamos El Rosario Así Terminando Con Esas Tres Ave Marías De Esta forma Bien Entonces De modo Que Quiero Mencionar También Que Le Fue Concedido La Madre Patria El Uso Del Color Celestial O sea Azul Pero Es El Color Celestial Entre Los Paramentos O Ornamentos Litúrgicos Que Es Realmente Una Excepción Y A Ningún Otro País Menos A España Y A Sus Territorios Incluyendo Las Filipinas Por ejemplo Entonces Fue Concedido El Uso De Ornamentos Azules Como Un Regalo Por La Defensa De La Inmaculada Concepción De María Es Una Tradición Tan Bonita Entonces Si Han Visto Así Una Casulla Azul Por Ejemplo No Es Por Es Gracias A La Fe Mariana De España En Defender La Inmaculada Concepción Como Estábamos La Definición Dogmática Fue Devenida En 1854 En Inafabilis Deus Ceres Ya Saben Que Hubo Señales Del Cielo Que Luego Confirmaron Ese Dogma También Tenemos Por Ejemplo En Lourdes Ahí La Virgen Apareció A Santa Bernadita A Santa Bernadette En 1858 Y Preguntada ¿Qué era su Nombre? Dijo Yo soy La Inmaculada Concepción Que Soy María Concebida Sin Pecado Yo soy La Inmaculada Concepción Igual La Virgen De Guadalupe Cuando Apareció Cuatro Días Después De Su Fiesta De Su Inmaculada Concepción De Su Purísima Concepción Otra vez Una Fiesta Litúrgica De Privilegio Para Los Franciscanos Que Fueron Los Que Evangelizaron También A México Entonces También Hay Muchas Conexiones Es La Virgen Sobre La Luna Vestida Del Sol ¿Verdad? Entonces Tantas Señales Digamos Del Cielo Para Confirmar Ese Dogma En Nuestros Tiempos De modo Que En 1846 Los Estados Unidos Ya Pidieron Antes De La Definición Dogmática Por La Devoción Tan Digamos Divulgada Entre Los Católicos Norteamericanos Ellos Con Sus Obispos Pidieron El Permiso De Tener Tener La Inmaculada Concepción De María Como Patrona De Su País Como Como La Este También De Donde Más También De Brasil De España De Corea De Las Filipinas De Irlanda También Entonces Es Además Dicen Que Colón Cristóbal Colón Es El Gran Verón De Dios También Terziario Franciscano Léanse La La Carta Apostólica De León 13 Sobre Cristóbal Colón Alabando Sus Virtudes Y Sus Motivos Tan Evangelizadores Para Traer La Fe La Luz De La Fe Al Nuevo Mundo Y Parece Que Nombró También Cuando Llegó El 12 De Octubre Fiesta De La Virgen Del Pilar Entonces Nombró Una De Las Islas Una Isla San Salvador Y La Segunda La Concepción Y Dicen Que Su Nave También Era Santa María De Concepción Entonces Otro Testimonio A La Fe De España Que Financió Digamos Y Apoyó Al Viaje Entonces Es Algo De Nuestra Historia No Sé Todos Los Detalles De Lo Que Estaban Pensando Los Obispos En Pedir A La Inmaculada Concepción Este Título Como Patrona De Los Estados Unidos Pero Pero Obviamente Conviene Con Nuestra Historia Desde El Principio Recuerda A Los Católicos Norteamericanos No Espanohablantes Que Los Primeros Nuestros Padres Realmente Son Los Españoles Los Misioneros Es Que A Veces Nos Enseñan La Historia En Nuestras Escuelas En Estados Unidos Bueno Acabamos De Tener St. Giving Pavo Y Mártir No El Día de Acción De Gracias De Que Trata Ah Pues De Nuestros Los Pioneros Nuestros Padres Puritanos Los Penegrinos Pero Que Eran Protestantes A Ver Tenemos Una Historia Más Antigua Que Los Hereges Protestantes Ingleses Alemanes Que Llegaran Aquí Ver Los Estados Unidos Las Américas Y Lo Que Ahora Es Parte De Los Estados Unidos Texas La Florida Como Son Las Ciudades Corpus Christi San Agustín Por La California También No De Santa Rosa Santa Clara San Francisco Nuestra Señora De Los Ángeles Entonces Es Fue Todo Parte De Nuestro País Ahora Actualmente Fue Comenzado Por Las Misiones Españolas Católicas Entonces Creo que Es Importante Especialmente Para Los Que Viven En Estados Unidos Que Enseñen A Sus Hijos Nuestra Historia Es Una Historia Católica Primeramente Entonces Perdimos La Batalla En Parte O Sea La Comenzamos Entonces Luego Llegaron Los Protestantes Los Mazones Y Que Tienen Cierta Cierto Dominio Digamos Ahora Pero Seguimos Con El Mismo Plan Que Nos Concederemos Hijos De Esta Misión Católica Para Continuar La Misma Obra Sea Hablando Inglés Sea Hablando Español O Lo Que Sea Pero Con La Misma Fe Católica Entonces Eso Es Lo Importante De Creo Que Desde Del Patronaje Digamos De La Inmaculada Concepción De Nuestro País Y Además Es La Basílica Más Grande Si Lo Desconocen Es En La Capital En La Ciudad De Washington D.C. En El Distrito Capital Ahí Construyeron Ya Aquí Está La Fecha La Terminar En 1959 Entonces La Basílica Nacional Es Enorme Y Ahí Tiene Una Imagen Que Fue Escogida Por El Papa Creo que Pio El Papa Mismo Escogió La Imagen Para La Basílica Entonces Tiene Una Historia También Es Una Digamos Es Un Testimonio Un Monumento A Nuestra Fe Católica En Estados Unidos En La Mera Capital Dando Testimonio A Nuestra Fe Católica Y Mariana Verdad En La Inmaculada Concepción Claro Y Algo Que También Padre Podemos Decir La Inmaculada Concepción La Santísima Virgen María Le Dice Al Ángel Aquí Está La Esclava Del Señor Según Tú Lo Dices Según Lo Que Me Acabas De Decir Y Yo Creo Que A Nosotros Aquí En Estados Unidos Se Nos Ha Olvidado Eso Estados Unidos Y El Mundo Entero No Solo Estados Unidos Pero Tenemos tantas Comodidades Todo Es Tan Fácil Ahora Que Parece Que No Necesitamos De Dios Parece Que No Tenemos Que Hacernos Esclavos De Algo Más Grande Y Más Trascendental Que Nosotros Y No Se Nos Está Olvidando Que Para Poder Alcanzar Las Cosas Grandes Para Las Cuáles Fuimos Creados Como Lo Fue María Tenemos Que Ser Esclavos De Él Esclavos Y Sirvientes Del Señor Para Que El Señor Mismo Nos Engrandezca Para Gloria De Él Y Es Lo Que Podemos Ver En Inmaculada Concesión Vivamente Muy bien Dicho Muy bien Dicho Entonces Somos Una Tierra De Muchas Oportunidades Una Tierra Muy Dotada De Muchos Recursos Naturales De Muchas Riquezas Y Pero Sin Comparación Con El Regalo Que Había Recibido María Santísima En Estar Llena De Gracia Desde El Primer Momento De Su Concepción Pero Como Vive Ese Tesoro Lo Toma Por Hecho Lo Desperdicia No Entonces Hay aquí La Esclava Del Señor Está Perturbada Cuando Escucha Esas Palabras ¿No? ¿Qué Pueden Significar? Yo No Soy Nadie Entonces ¿Cómo Me Alaba Un Ángel De Dios? Entonces Sabe Que Todo Lo Que Es Ha Recibido Del Señor Ahí Vemos La La Gran Enemistad Y Contrariedad Con Satanás Satanás Es Lucifer ¿Verdad? El Portador De La Luz Un Ángel Tan Dotado Que Ha Recibido Tantas Grandezas Y Riquezas Y Gracias De Dios Entonces Pero Es Un Ladrón Y Un Mentiroso Que Se Atribuye A Sí Mismo Como Ladrón La Gloria Que Ha Recibido De Dios Mientras María Santísima La Verdadera Lucifera Digamos ¿No? Que La Portadora De La Luz Ella Considera Que Ella No Es Nadie En Vez De Estar En Salsada De Soberbia Está Perturbada Por Aquellas Palabras Del Ángel Entonces Se Considera Nada La Esclava Del Señor Y En Vez De Tratar De Ser Como Dios Sin Dios Como Satanás Como Eva Más Bien Dice Hágase En Mí Según Tu Palabra Tampoco Presume Cumplir Con La Voluntad De Dios Por Su Propia Fuerza Sabe Que Fue Reservada Que Fue Preservada De Todo Pecado Y La Única Manera De Continuar La Gracia De Dios Sin Pecado Es Por Depender De Dios En Cada Momento ¿Verdad? Pero Salán Le Dice Para Dios Toda Palabra Es Posible Entonces Ella Dice Hágase En Mí No Dice Yo Lo Haré Sino Hágase En Mí Según Tu Palabra Y Esa 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 La Moral Para Nosotros Entonces Cómo Imitar A La Inmaculada Concepción De María Primeramente Considerar Es importante Como Santa Teresita Para los que sean más De una vida más inocente Para no Ensoberdecerse Si lo digo bien Para no Pues no tengo motivo De No tener La soberbia De mi español Pero La soberbia Exactamente Para no Tenga soberbia De De su vida más inocente Como los fariseos Que estaban escandalizados Por los Publicanos Y Somos lo que somos Por la gracia de Dios Y Salvo Por la gracia de Dios No he hecho lo mismo Para Mantenernos Siempre Humildes ¿Qué Tienes? Dice el apóstol Que no hayas Recibido Y si es recibido ¿Cómo te jactas Como si no fuera recibido? Somos lo que somos Por la gracia de Dios Punto ¿No? Entonces Que nos mantenamos Siempre Humildes Ya que Del que recibe mucho Mucho se espera ¿Verdad? Habrá mucho más Expectativa de nosotros Que sabemos más Que hemos recibido más Tal vez de gracias Y además Para continuar En la gracia de Dios Es por esa dependencia Por ser Como Un Si no Que dijo el Señor Jurando De verdad De verdad Os digo Si no os convertís Y os hicierais Como niños No podréis entrar En el reino De los cielos Entonces De ser como niño Eso nos modela Perfectamente María Santísima La esclava del Señor Hágase en mí Su fiat Que repite constantemente De vivir de su gracia Esa es la enseñanza De la iglesia ¿No? De la vida mística Así lo tenemos En lo que son Los dones Del Espíritu Santo Que no consideramos Suficientemente En nuestra vida espiritual O sea O sea Nuestra vida espiritual No es simplemente Cumplir con unos mandamientos Sino de ser Totalmente Dóxeles A las inspiraciones De Dios También O sea No vamos Ni a Perseverar En guardar Los mandamientos Si no somos Iluminados Y dirigidos Por los dones Del Espíritu Santo Y por eso Tenemos que repetir No solamente Un Yo lo haré Yo soy esclavo Para Listo para trabajar Sino Hágase en mí Ni lo puedo llevar a cabo Si no es por la gracia de Dios ¿No? Entonces Esa es la Moral De la inmaculada concepción De que somos Lo que somos Por la gracia de Dios Que nos Previene Para Preservarnos De caídas Y que nos Lleve También Por toda esta vida Ya que dice el apóstol ¿No? Es Dios Que obra En nosotros Tanto El querer Como el hacer Según su beneplácito ¿No? Así es Así es Padre Si no hay nada más Que añadir Nos da la bendición Entonces Para ir terminando El programa Claro que sí Bien Pero Decisionen Beate María En Amén Amén Padre Un honor Tenerlo otra vez aquí De verdad que Gracias 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 El programa quedó Excelente Sé que a muchos De los que lo vieron Les va a gustar Dijimos muchas cosas Que no se dicen En otros episodios Así que le agradezco Por eso Y Padre Vamos a estar Adorando mucho Por usted Yo voy a colocar Toda la información Como siempre lo he hecho De la FSSP En México Aquí en Ocala En Florida Todos los que quieran Hacer alguna donación Ayudar al padre Ayudar a la FSSP Me acuerdo que la última vez Usted lo aclaró No es para él Es para el ministerio Bien Amén Sí ¿Cómo dice padre? Nomás Digo Yo no necesito nada Ya estoy ya Bien amado Y querido por mis Feligreses Como pueden ver Nomás Necesito un templo Nuevo para ellos Ah pues ahí vamos Si no porque siempre Hay gente que a veces Quieren hacer donaciones O buscar A quien ayudar De verdad que ellos Son personas Amén Es un ministerio Diría yo Una No es un ministerio Es una orden De la iglesia ¿Verdad? Sacerdotes que están Haciendo un trabajo Excelente Así que Considerenlo Especialmente al Aposolado en México Porque tiene muchos Proyectos Es como la sede De nuestro aposolado En el mundo hispano Y ojalá de ahí Siga creciendo No solamente Por toda la Hispanoamérica Sino Hasta la madre patria También Porque Ahora están llegando Vocaciones De España También de Portugal A nuestro seminario Ahí en En Europa En Alemania Y ojalá Pues así es Empieza la Reconquista ¿No? De la madre patria Y Sí Para la gloria de Dios Y la inmaculada Concepción Amén Amén Padre Pues padre Gracias una vez más Y nos seguimos Comunicando Y si Dios quiere Sí Nos vamos a ver en enero Muy bien A todos los floridianos Ahí nos vemos En San Agustín En enero Amén Amén Claro que sí Bueno padre Pues que Dios lo bendiga Igualmente Gracias